¿A qué juegas, Fernando? ¿Te volviste loco? Estoy loco desde que te conocí. Y ahora me doy cuenta que me caso mañana. Y yo no sé cómo sacarte de mi vida y de mi corazón. Ah, ya, sí. Qué tarde lo pensaste, ¿no? ¿Y a qué vienes ahora? ¿A decirme que todo lo que te dije no es cierto? ¿Que me lo inventé? Porque yo no tengo ganas de pelear, Fernando. Si es a eso, te puedes ir a tu despedido de soltero y me dejas en paz a mí. Creo que hubiera dado mi vida porque lo que me decías fuera cierto. Y terminar con todo esto de una vez. Fernando, vete. ¿Qué? Quiero desearte lo mejor del mundo. Quiero que seas feliz. Porque yo no creo que lo pueda hacer. Oye, ¿y si volvemos a ver por la ventana? A lo mejor nos ganamos el guito. Ya pues, vamos. Un par de mañosos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tanto les afecta no poder ver a un par de chicas medio calatas bailando sensualmente? Sí. Vayan pues, vayan a divertirse. Ya deben estar todos bien avanzados. Hasta Juan Pedro ha ido, imagínate. ¿Qué tallas? Nada. Gemelita. Gemelita. Ustedes dos son gemelas, ¿no? Gemelita de un mismo óvulo. Las dos bonitas, lindas. Mamacita. No, no, perdón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Fernando? Fernando. 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 ¿Y dónde está Patrick? ¿Tú sé? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ah, qué pena! ¡No! ¡Lo veo! ¡No! ¡No! ¡Ey, Lupe, no! ¡Lupe! ¡Oye, Juni! ¿Quién es Lupe? ¡La Virgen! ¡La Virgen de Guadalupe! ¡No, no, no! Así no, Fernando, por favor. Así no. Siempre nos hacemos lo mismo. Me insultas, nos tratamos bien, nos peleamos. Esto... Esto es imposible. ¿Te das cuenta? Nos vamos a terminar matando y no está bien. Sí, sí. Tienes toda la razón. Quiero que seas feliz. Y lo voy a hacer. Voy a ser muy feliz. Porque voy a seguir con mi vida. Y porque te voy a olvidar. Porque te voy a sacar de aquí adentro. Voy a sacar todo, todo lo que siento por ti, Fernando. Lo sé. Muy bien. Y no me mires con esa cara de lástima, porque la que tiene que sentir lástima por ti soy yo. Muchísima lástima. Adiós. 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 Adiós para siempre. Mi amor. No te extraño cuando canto esta canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más. Me gusta tu aroma. De tu piel canela. Tu media sonrisa. Siempre ilusión. Ay, no, yo no. No, no. Eso no vale. Eso no vale. Ay, Dios mío, muñequito. No me vayas a fallar el día de hoy, por favor. ¡Ay, mariposas! ¿Tu marido ha ido a esa fiesta de la perdición? Claro que sí. Sí, Fernando es su cuñado. ¿Cómo no va a ir? Además, me parece bien que vaya, que se divierta. Estamos mejor que nunca, Marga. Creo que nunca hemos sido tan felices. Tranquilo, Pedro. Tranquilo. ¡Dignidad, temple! ¿Vámonos al pueblo? ¿Para qué? ¡Para hacer nuestra propia fiesta! ¡Vamos! Bueno, ya nos retiramos. Cuídense mucho. Chao. Chao. Miéntanse. Ese matrimonio es tu única salida, Rosaura. Pero no va a impedir tu destrucción. Te vas quedando sola. Las cosas van a salir a la luz. Pero yo te voy a ayudar. Para que la verdad no te toque. Para que la verdad no te toque. Para que la verdad... ¿Pero dónde están todos los miembros de esta familia? Por el amor a Dios, tenemos que salir Norma, Norma, ¿no estás lista? Ya estoy lista, sí voy a ir Ay, ya estás lista Marra, mi vestido no está listo Ay, mi Dios, mira, la Carolina todavía no se ha vestido, Laura, ¿qué es? Abuela, por favor, estoy lista en cinco minutos, no me aterece ¿Qué vas a estar lista en cinco minutos? Por favor, Norma Muévete, hijita, salgo con tu hija No puedo, yo voy a ir ahora a Fernando Pero anda, busca, que se apure Ay, mi Dios Yo soy Fito Culotti, con doble T, la pareja de Carolina Usted es su nona, ¿verdad? Un gusto ¿Y esto qué es, Dios mío? Un corsage ¿Un corsage? Sácate esta porquería, sácate Ya con la cara tienes bastante, con los pelos Ay, Dios mío, no, a mí me va a dar algo ¡Carolina! ¿Qué pasa eso, guritos, mamá? Tranquila, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Mira lo que es Mira esto, no hay nadie listo, la otra recién se baña Y encima invita a este payaso, me voy a morir Mi nieta se tiene que casar con un príncipe, ¿entendieron? Mamá, 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 tranquila Yo voy a llevar a Carolina, ¿ya? Ya Anda nomás, anda avanzando, tranquila, ¿ya? Pero ponte los zapatos primero Ay, ay, mira los zapatos Marga, Marga, mis zapatos, mi cartera ¿Dónde están? ¡Vamos saliendo! ¡Qué bien le caí a mi familia política! Sería mejor que no fuéramos a Lima O mejor, ¿por qué no regresas a Estados Unidos? Don Honorio entendería Yo te extrañaría, pero también entendería No voy a dejar a mi papá por un hombre que no merece la pena Pero lo quieres Y eso es importante Lo quiero, sí Pero se va a casar y lo voy a olvidar Ya Todas las cosas suceden por algo, Machi Por bien Y ahora voy a poder concentrarme en todo lo que tengo que hacer Eso es No debería ir a ese matrimonio Pura Alejandrisa, caray Sí, pobrecita Chao, muchachos Chao, Mara Pobre Fernando también Él se va a tener que inmolar, ¿no? Bueno, su beneficio tendrá, ¿no? Con la chachalaca Para que aprenda Alejandra, pues A no metarse en donde no la llaman Uy, ¿a ti qué te ha hecho, ah? ¿A ti qué te importa, ah? Tan guapo Y tan triste Estás con una cara de velorio, hermanito ¿Te quieres escapar? Yo te puedo ayudar a fugar si quieres, ah Tú me dices y Nos vamos Ay, ¿pero qué haces aquí, muchacha? Anda, que el auto nos está esperando Ay, pero qué guapo está mi hijo Ay, ¿vas a ver que vas a ser tan feliz? ¿Vas a ver que vas a ser tan feliz? Vamos Hoy empiezas una nueva vida Y lo único que a mí me toca es darte mi bendición La maldición será Cállate Valeria es tu destino Y nadie puede escapar a su destino Perdón La maldición gitana No hables tonterías Vámonos al auto que nos están esperando Te espero en la iglesia, hijo Estás bello Ay, mi príncipe está en casa Pasa, mamita Pasa, mamita Pasa, pasa Pasa, te apuras